Habría que preguntarles cuál es el que no quieren o por qué no quieren mover. Habría que preguntarles si tendrían que responder los que no quieren mover la sede. Yo creo que esta organización, el instrumento, tiene que obedecer a la mayoría. No son dos y tres personas que pueden decidir la suerte de nuestro instrumento político. Recordando que el movimiento socialismo es de las organizaciones sociales y no así de unos cuantos dirigentes, la ministra de Culturas aseguró que si las bases del Frente Político piden que se cambie de lugar del Congreso Nacional, se debe acatar, ya que no es necesario que el mismo se lleve solo en el trópico cochabambino. Yo soy militante y no solamente soy simpaticiente, he sido desde su fundación. El Congreso no siempre se puede llevar en trópico. El Congreso se puede llevar en cualquier departamento y en cualquier lugar. cuando hay una exigencia de la población se puede llevar. No pueden decidir dos o tres personas. Aquí hay pues un pacto de unidad. El instrumento político IPCP+, no tiene dueño. Los dueños son las organizaciones sociales y si hay una demanda de las organizaciones sociales que la sede se puede mover, se puede, se tiene que mover. Pues hay un dicho, dice que se lavan o se llenan la boca, hay que escuchar al pueblo. Entonces, si hay esa demanda, tienen que escuchar al pueblo y obedecer donde digan. Yo no veo cuál es el problema, si se lleva o no se lleva en la ciudad de Alto. ¿Cuál es el problema si se lleva en Santa Cruz, en Oruro, en Potosí? Es lo mismo.